Nicaragua Nicaragua tiene una oportunidad De construir una nación Con todos y todos Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Y supere dictaduras, tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos Les saluda Francisco Torres Tapia Sean todas y todos Bienvenidos a una edición más En la plataforma informativa De Radio Darío 89.3 Es un placer saludarles Vamos a iniciar Con las informaciones correspondientes En este día Rosario Murillo continúa Azuzando al odio Dice tener grabado El rostro de sus opositores La vicepresidenta de Nicaragua Rosario Murillo Continúa promoviendo Mensajes amenazantes Llenos de odio En contra de los opositores Al régimen De su esposo Daniel Ortega El mediodía de este lunes Murillo aseguró Que tiene grabado En el corazón Y en la mente Los rostros de los criminales Que no tienen perdón de Dios Y que como todos sabemos Tampoco tienen la condición De impunidad En clara alusión A los opositores En su discurso vacío De todo contenido Murillo amenazó Nunca olvidaremos Aquí en el corazón Tenemos grabado Tenemos grabado En el corazón Y en la mente Los rostros De los criminales Que no tienen perdón de Dios Y que Como todos sabemos Tampoco Tienen Condición De impunidad Perdonar Es parte De nuestro deber cristiano Pero olvidar Jamás Nunca olvidaremos Esos rostros Llenos de odio Que participaron De un linchamiento A un pueblo Que no merece Esa cultura Cultura que no es nuestra Claro Esos que lincharon Representan Otra cultura Otra mentalidad Serviles Ambiciosos Nada cristian Nada personas Nada buenos No son personas buenas No fueron personas buenas No se condujeron así Nuestro pueblo Quiere vivir tranquilo No lo olviden Quiere vivir en paz No lo olviden Dispónganse Dispongámonos todos Abrir los corazones Y llenarlos De amor De paz De bien Patria libre De egoísmo Patria libre De ceguera Patria libre De insolidaridad De insensibilidad Patria libre De ignorancia Patria fuerte Llena de amor Darío Noticias Sobre este mismo tema Queremos presentarle Esta caricatura Realizada por Caco Sobre las declaraciones De Rosario Murillo Que dicen Aquí tenemos grabado En el corazón Y en la mente Los rostros De los criminales Que no tienen Perdón de Dios Y que como todos sabemos Tampoco Tienen condición De impunidad Sobre este mensaje Caco Apuesto a Rosario Murillo Frente a un espejo El análisis Se lo dejamos a usted Darío Noticias Aperturan nuevo negocio En local Confiscado Por el gobierno A Irlanda Jerez Almacén Venus Es uno de los negocios Que la opositora Y exiliada Irlanda Jerez Tenía en el mercado Oriental Hasta que la represión Del gobierno Por su protagonismo En la rebelión De abril Llevó al saqueo Y destrucción De su local El edificio comercial El edificio comercial Sigue tomado O confiscado Ya que en estos días Se ha visto movimiento De personas Que entran y salen De la propiedad En la que apareció Un nuevo negocio Almacén Venus Fue reinaugurado En el mercado En el mercado oriental De Ropuzame En este año 2019 Denunciamos Y alertamos A las personas Que hayan alquilado Esta propiedad Que no sean Cómplices De los abusos Y violaciones A la propiedad Privada Del narcoestado Terrorista Que impera En Nicaragua Denunciaron Familiares De Irlanda Jerez Hago un llamado A todos los comerciantes Que conocen Esta propiedad A no llegar Ahí Y a denunciar Y a seguir unidos Ya que solo unidos Vamos a lograr La libertad Justicia Y democracia No nos vendemos Ni nos rendimos Aún así Nos hayan confiscado Todo Nos hayan secuestrado Nos hayan mandado A la mitad De nuestra familia Al exilio Vamos a seguir Denunciando Las arbitrariedades Violaciones a los derechos Humanos Las confiscaciones Y saqueos Que hace el régimen Darío Noticias Persecución y acedió Contra abogada Yonarki Martínez Este martes La abogada Defensora De reos políticos Yonarki Martínez Denunció Ante la Comisión Permanente De Derechos Humanos Actos de asedio Y persecución De lo que es objeto Por parte de paramilitares Y agentes De la policía Relató en su denuncia En las últimas dos semanas La persecución Y el acedio Hacia mi persona Se ha incrementado De una manera Extraordinaria Cada vez que estoy En el juzgado De Masaya Y en el juzgado De Tipitapa Paramilitares Me dan persecución Y oficiales De la policía nacional Dentro del complejo Abusivamente Entran a la sala Y no abandonan La sala Hasta que yo no salgo En la ciudad De Tipitapa Ha ocurrido Que me han escoltado Hasta salir de la ciudad Inclusive El jefe Del El jefe Que estuvo El 31 de octubre Delante de mi Dijo Vámonos Que esta ya se va La abogada También denunció Que la noche De este lunes Mientras permanecía En su residencia Individuos Realizaron detonaciones De arma de fuego En la parte posterior De su vivienda Su reacción Fue proteger A sus hijos Los niños Corrieron Haciendo de mi Porque eran Dos menores de edad Lo que hice Fue agarrarlos Y recuartarlos Dentro de mi habitación Posteriormente a eso Después de tres minutos más Escuchamos Tres detonaciones más En la parte de atrás De la casa Lo que hice Fue tirarnos Al piso Con los niños Y esperar Que todo pasara Quiero aclarar Que a pesar De todos estos eventos Yo voy a seguir trabajando En la defensa De los derechos humanos De quienes represento Si no voy a dejar Denunciar las violaciones A las cuales somos víctimas Los defensores y defensoras De derechos humanos Yonarki Martínez Es parte de un grupo De abogados Que se han dedicado A defender a los nicaragüenses Que fueron encarcelados Por manifestarse Contra Daniel Ortega Y los que aún Continúan en prisión Por la misma causa Acusados De delitos inventados Por el sistema De justicia Nicaragüense Darío Noticias Bloqueo aduanero Agudiza La situación económica Del diario La prensa Directivos Del diario La prensa Denuncian Que el gobierno De Daniel Ortega Quiere asefixiarlos Económicamente Por su posición Crítica El papel Tinta Y otros insumos Permanecen retenidos Por la dirección General De aduanas Por orden De el estado De Nicaragua Les invitamos A continuación A ver este reporte Cortesía De la voz De América Los propietarios Del diario La prensa El periódico Más antiguo De Nicaragua Se encuentran Preocupados Porque la dirección General de aduanas Del país Mantiene retenida La tinta El papel Y otros insumos Jaime Chamorro Director del rotativo Denunció Que la orden Del bloqueo Viene del propio Presidente Daniel Ortega Una orden De la presidencia Que nadie Puede discutir Aquí Entonces Este Eso no hay Estamos claros Que no va a haber Papel periódico Chamorro asegura Que en 15 meses De bloqueo El periódico Pasó de 16 A 8 páginas Además Se cambió El tipo de papel Por uno más costoso Con papel Bon Más caro Más difícil Más tiempo De Más tiempo De 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 Sin embargo Funcionarios Estatales Como el diputado Jacindo Suárez Señalan que la prensa Aún tiene insumos Para seguir imprimiendo Si tienen papel Tienen cinta Tienen todo La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Denuncia que el Estado De Nicaragua Viola sistemáticamente La libertad de prensa Mientras que las autoridades Gubernamentales Sostienen que son Respetuosos Del derecho A la información Darío Noticias Por otra parte La Comisión Interamericana De Derechos Humanos CIDH Y el Mecanismo Especial De Seguimiento Para Nicaragua Denuncia El hostigamiento Del que fue parte El día de ayer Grupos opositores Que se manifestaron En la ciudad de Managua Asimismo Periodistas Nicaragüenses Que resultaron Agredidos Por parte De la Policía Nacional El pronunciamiento De la CIDH A través de su cuenta En Twitter Señala que El MECENI Y la Relatoría Especial Para la Libertad De Prensa De la CIDH Recibieron un video En el que La Policía Nacional De Nicaragua Agrede En Managua Manifestantes Y a las periodistas Jocelyn Rojas De Canal 10 Nicaragua Y María Gómez De Artículo 66 La CIDH Insta Al Estado De Nicaragua A garantizar La Libertad De Prensa Y la manifestación Continúa El pronunciamiento Y dice Que Además El MECENI Y la Relatoría Especial Para la Libertad De Expresión De la CIDH Advierten Que la Policía Nacional Sigue hostigando A manifestantes Ayer El lunes Asediaron A ciudadanos Que fueron A la prensa A solidarizarse Por el cerco Del gobierno Contra De la CIDH De la CIDH Trabajadores Del diario Denuncian Constante Vigilancia Policial De igual forma El MECENI Dice que Recibieron Información Sobre el Seguimiento Y la Vigilancia Permanente En contra De el Periodista Eddie Monterrey Quien Elabora Para Radio La Costeñísima Un medio De prensa Que mantiene Una línea Editorial Independiente Al gobierno En Bluefields Y por último También El MECENI Recuerda Al estado De Nicaragua Que debe Facilitar El desarrollo De las protestas Cívicas Y cesar Ataques Y asedio Contra la prensa Y sus Trabajadores Nadie Debe ser Molestado O hostigado Por sus expresiones O ideas Políticas Concluye La CIDH Darío Noticias Antes de finalizar Esta edición Informativa Queremos presentarle A usted El diploma Que extenderá El Instituto Loyola El próximo 23 de noviembre A la familia De Álvaro Conrado Quien estaría Terminando Su bachillerato La imagen Que está en pantalla Que es el diploma Que se extenderá Dice el Instituto Loyola Que extiende El presente diploma De bachiller honorario En ciencias Letras Y filosofía Álvaro Manuel Conrado Dávila Que en paz Descanse Por cuanto Ha cruzado Y aprobado Las asignaturas Del plan de estudio De bachillerato Dado en la ciudad De Managua A los 23 días El mes de noviembre Del 2019 Y se aparecen En las firmas En el diploma Aparecen las firmas Del director general Iñaki Sumizarreta Y de Ninoska Martínez Zamora Secretaria académica Del centro educativo Álvaro Manuel Conrado Dávila Es una de las primeras Víctimas De la represión Gubernamental Asesinado Tras recibir Un disparo En la garganta Posterior De haberle sido Negada La atención médica En un hospital De la ciudad De Managua Darío Noticias Damas y caballeros De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa En la plataforma En Facebook De Radio Darío 89.3 Nuestro agradecimiento A cada uno De ustedes Por el tiempo Invertido En esta emisión De noticias A nombre de todo El equipo De producción Y prensa De Radio Darío Que les acompañamos Se despide De ustedes Francisco Torres Tapia Invitándole Además a que se informe Con nosotros En nuestro sitio web En www.radiodarío893.com Asimismo En nuestro canal De YouTube Suscríbase Active la campanita Para que a diario Vean nuestros Contenidos informativos Será hasta el día De mañana Tengan todos Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la mayoría Nuevamente Se desató Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Calidad que se escucha 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 Gracias.